Acusaré al presidente Gustavo Petro en la comisión de acusaciones de la Cámara, lo que le faltaba a la irresponsable demagogía ambientalista de Gustavo Petro con el pretexto del cambio climático, problema que hay que atender pero de manera correcta, porque ha impuesto que Colombia no firme nuevos contratos para buscar más gas y petróleo en el territorio nacional y ahora informa que va a importar los de Venezuela, poniendo además a Copetrol a invertir con riesgo en ese país. Para tapar este disparate agregó que, a cambio, Colombia le exportará electricidad a Venezuela cuando lo obvio es venderle esa electricidad si existiera, lo que está por verse, y además producir más petróleo y más gas en el país. Este muy dañino disparate además lo es parcha arroba Petro Gustavo con un par de frases sin ningún análisis que demuestre su conveniencia.